Música Quienes somos apasionados por la educación, sabemos que es el único medio y camino para encontrar la solución a los problemas que aquejan este país, como la pobreza, la violencia y la corrupción. Sin embargo, poco nos hemos puesto a definir qué tipo de educación necesitamos, qué tanto hemos hecho para mejorarla y quiénes la deberían liderar. Me he dado cuenta que para nosotros los adultos es muy fácil decir que el futuro del país está en manos de los niños. Realmente ha sido como la forma más descarada y más mediocre que hemos tenido nosotros los adultos de turno para no asumir nuestra responsabilidad con la educación del presente. Si los niños son el futuro de este país, ¿cómo se están educando? ¿Pasando la etapa más bonita de su vida? ¿Estando encerrados en un aula? ¿Entendiendo que su inteligencia depende únicamente de una calificación? De un cero, de un uno, quizás de un tres, o en el mejor de los casos en un cuatro y un cinco. Cuando tenía nueve años, estaba en quinto de primaria. A mí lo que me encantaba eran las matemáticas, la educación física y la clase informática. Pero los viernes para mí se convertían en un infierno total. Tenía clase de ciencias sociales. No era que no me gustara el tema. Lo que pasa es que mi profesora era un poquito difícil de tratar. Y cuando llegaba al salón, ni siquiera nos miraba. Y mirando hacia el piso decía con una voz un poco como perezosa y decía Niños, hoy vamos a copiar de la página 30 a la página 35 del libro. Una pérdida total de tiempo para mí. Y un día, dispuesto a que esto cambiara, pues antes de que se acabara el descanso del viernes, entré al salón y cogí cada uno de los libros que estaban de mis compañeros. Y me di cuenta que había un mueble y metí todos los libros allá, arriba. Y los tapé por todos lados para que nadie los viera. Yo muy contento porque había hecho esto y dije Ya no voy a tener esa clase. Volteo a mirar y en la puerta del salón estaba Ese amiguito que uno no sabe cómo decirle. Digámosle el informativo. Sale corriendo rápidamente a la rectoría Y a contarle directamente a la rectora. Cinco minutos después yo estaba allá mirando hacia el piso Recibiendo un regaño. Y la verdad no me acuerdo ni qué era lo que decía la rectora Ni me acuerdo cuál fue el castigo. Pero saliendo de la rectoría, en la puerta, Escucho a un profesor que dice Pero qué le podemos pedir a estos niños. Qué le podemos pedir a esta comunidad. Si no siguen reglas. Si ellos están condenados a vivir siempre así. Pobres. Esto para mí me marcó la vida. Me marcó la vida. Porque es que Para mí ha sido difícil Ver que la historia Aún se sigue repitiendo. Aún se sigue repitiendo en aulas de clase Donde se les dice a los niños que su inteligencia Depende de Qué calificación tiene. Ella es Jimena Jimena tiene 13 años Es una de las personas que yo admiro mucho Y que Es una persona que se caracteriza Por Su talento Por su dedicación Su compromiso Y ella me dice Que algún día Quiere convertirse En la mejor repostera de este país Ha hecho todo lo que Le dice que tiene que hacer Se ha esforzado En el colegio Por tener buenas calificaciones Por ser Educativamente Aceptada Como una niña inteligente Sin embargo Últimamente No le ha ido muy bien en matemáticas Y esto pues Frustra Y ha pensado Que ella no es inteligente Y a mí me frustra esto Porque es increíble Que una niña piense Que Su inteligencia Depende De lo que Un sistema educativo Soleto Está queriendo encasillar Anulando todas sus virtudes Con Jimena No solamente compartimos Estas experiencias de colegio Con Jimena También compartimos El lugar Donde nacimos Y donde crecimos Ambos Nacimos en Ciudad Bolívar La tercera localidad De Bogotá Más grande Y Que es una zona Bastante rural Con unos sitios Que vale la pena conocer Pero Pues también Tiene el índice De pobreza más alto Es una de las localidades De Bogotá Con mayor Índice de casos De maltrato infamiliar Y también De homicidios Y suicidios En la prensa Radio Televisión Lo único que se escuchan De estos lugares Es Que no pasa nada bueno Solo cosas atroces Que hace que Ciudad Bolívar Se convierta más bien En un sitio hostil Para cualquier soñador Un futuro Realmente desolador Para cualquier niño Hoy Jimena Hace parte De más de 200 mil niños Que viven en Ciudad Bolívar Con el riesgo De perder Su capacidad Innata De crear De soñar Pensando Que su futuro Únicamente va a estar Dependiendo de Los subsidios Los pecados Los regalos Porque es que Se los han Metido en la cabeza Que ser De Ciudad Bolívar Es como una condena Estos niños Están En el riesgo De cambiar La palabra soñar Por pedir Su entorno Y la manera Como nosotros Estamos entendiendo En una comunidad Como esta Le está dando A entender A los niños Que su mejor negocio Es la pobreza Y yo me pregunto ¿Cómo cambiar Esta realidad? ¿Cómo cambiar Esta realidad? ¿Qué hacer Para que los niños De esta comunidad De las comunidades Vulnerables Que existen En este país No pierdan Sus ganas De soñar Y que dediquen Los mejores años De su vida A alcanzar Sus metas? Es una pregunta Bastante compleja Y cuando Dije Quiero hacer algo Me di cuenta Que no debía Hacer algo Así como lo venían Haciendo el resto Llevar Ir a hacer cosas Puntuales Y esperar Que pasara un milagro No Me di cuenta Que tenía que tomarme Tiempo Y que tenía que Sentarme a mirar Mi comunidad Realmente Como funcionaba Entender su dinámica Y después De analizar Cada detalle Me di cuenta De algo Que para mí Fue muy importante Y se los quiero compartir Ciudad Bolívar Es representada Por esta Agua oscura Donde Pasan La mayoría De los problemas Donde Aquí Únicamente Pasa la violencia Y donde la pobreza Abunda Por todas partes Ciudad Bolívar Representada En este frasco Pues igual Es un símbolo De las demás comunidades Que existen En este país Y que también Son estigmatizadas Por pobreza Y por violencia Con este Frasco También está Acompañado El Estado El Estado A través de sus entidades Programas Proyectos Busca que esta realidad Cambie Pero no es el único Que juega aquí También está La empresa privada Que a través De Sus Políticas De sostenibilidad Y sus estrategias De responsabilidad social Busca crear valor Compartido Y cambiar Esta realidad También están Las universidades Que con la necesidad De generar Futuros profesionales Conscientes De la realidad Que tiene este país A través de estrategias De proyección social Lleva a que Los jóvenes Que se están formando Como futuros profesionales Se impregnen De esta comunidad Y también están Las comunidades Con un contexto Diferente Que Las oportunidades Las tienen más fáciles De acceder Y son aquellas comunidades Donde el bienestar Lo quieren compartir Con las personas De bajos recursos Aquí está representado Después de analizar Quienes eran los actores Me di cuenta Que Todos estaban Con una muy buena intención Y querían hacer Varias iniciativas Y proyectos Pero infortunadamente Con la ansiedad De que esto generara Un impacto inmediato Y todos sus proyectos Y programas Estaban Representados En este frasco En que Llevar a esta comunidad Pues donde Abunda la pobreza Pues necesitamos Mercados Para que la gente No aguante hambre Pero también Necesitamos Subsidios También necesitamos Regalos En las épocas Especiales Cuando se implementan Estos programas Esperando Que Haya un efecto Positivo Pasa todo lo contrario Si se dan cuenta El nivel de pobreza No disminuyó Por el contrario Aumentó Aumentó Porque nosotros Con las muy buenas Intenciones Le estamos dando A estas personas La posibilidad De pedir Y estirar la mano De que le lleguen Las cosas Le estamos diciendo Sobre todo A los niños Que soñar allá No vale la pena Que Para que Si más bien Espera que le llegue Es como si Quienes nacemos allá Hubiésemos nacido Con una enfermedad Incurable Llamada Pobreza Esta dinámica A mí me motivó Y cuando me di cuenta De eso Dije que quería Hacer el cambio Porque yo lo había vivido De niño yo había vivido esto Y era increíble Como Ciudad Bolívar Se llenaba En épocas especiales En enero En octubre En diciembre Una cantidad de Regalos Y de personas Que con muy buena intención Nos llevaban cosas Y definitivamente Uno piensa Que así va a estar Toda la vida Con esto Me inspiró a mí A Confundar una fundación Que Dijéramos ¿Por qué no Buscamos empoderar A los niños De su capacidad De soñar De crear Y transformar En lugar de pedir Y me di cuenta Que el liderazgo Y el emprendimiento Son dos herramientas Supremamente clave Para cambiar Esta realidad Y dije Busquemos Cómo Cambiamos esto Y la educación Para mí Fue Supremamente clave La educación Como la herramienta Para que estos niños Tuvieran La oportunidad De ampliar su visión Y a través de una Propuesta educativa Diferente Lo que hacemos es Potenciar a los niños De sus habilidades Y sus talentos Conectándolos Con oportunidades Ojalá con el Estado Y con los otros Entes que aparecen En la sociedad Para que su visión Del mundo Se amplíe Para que sea más grande Para que se den cuenta Que realmente Están hechos Para hacer la diferencia Acompañados De mentores De coach De facilitadores Encargados De descubrir La luz De cada niño Y hacerla brillar Creo que eso Es educación Con esto Lo que nos dijimos es Busquemos Que los niños Tengan la posibilidad Quizás De salir De ese contexto Y conectarse Con el Estado Para que se apropie De su país Para que se apropie De sus derechos Para que vean Que están Hechos para Marcar la diferencia Pero también dijimos Tenemos que Buscar que Estos niños Salgan de este contexto Y conozcan La empresa privada ¿Para qué? Para que se inspiren Para que se den cuenta Que pueden hacer La diferencia También para que Se conecten Con la universidad Para que no La sientan lejana Para que el niño Que quiere llegar A ser repostero O que quiere llegar A ser ingeniero Médico Vea esa posibilidad Cerca Pero también Que tuvieran La posibilidad De conectarse Con estas otras Comunidades Que tienen ese bienestar Que lo quieren compartir Y aquí es muy importante Para que se den cuenta A los niños Que no nos hace Diferentes En el lugar Donde vivimos Que por el contrario Tenemos muchas cosas Similares Y algo que nos une Son nuestros sueños Que tengan referentes Donde ellos Puedan explorar Y decir Esto lo quiero Desarrollar En mi comunidad Como les dije Para mí El liderazgo Y el emprendimiento Son herramientas claves Para cambiar Esta realidad Y es que Como bien lo dice El liderazgo No puedo generar Un cambio externo Tiene que empezar De adentro Hacia afuera Y lo que nos dijimos Es una vez Estos niños Hayan tenido La posibilidad De conectarse Con cada uno De estos actores Y que hayan Identificado Muy bien Las cualidades De su contexto Las oportunidades Que hay en su comunidad Tenga La necesidad De volver A su comunidad De poner en práctica Todo aquello Que ellos aprendieron En cada uno De sus contextos Que a través De sus sueños A través De sus habilidades Y sus herramientas Tuvieran la posibilidad De crear proyectos Que reflejen sus sueños Que se empezaran A identificar Desde ahí Y que esto Empezara a generar Un cambio De raíz Hoy Creo que mis sueños Dependen de mí Y no es lo que Las personas creen Busco Dejar huella En mi comunidad Porque Es un lugar Maravilloso Hay personas Increíblemente Que a uno Lo marcan Son historias Muy bonitas Sueño Con ser La mejor Reposera De este país Y muchas veces Creo que No puedo cumplir Mi sueño Porque Lo que la gente Conoce En mi comunidad Es que es un lugar Pobre y violento Donde es imposible Progresar Y cumplir Un sueño En mi vereda Se producen Unas curvas Y fresas Maravillosas Pero mucha gente No lo sabe Viendo esto Así Lo tomé Como una oportunidad Y decidí Dar vida A sentido guabal Un emprendimiento Que tiene como objetivo Mostrar la dulce De Ciudad Bolívar A través de la repostería Cogí esas Ricas fresas Y las convertí En deliciosas Mermeladas Así ganando Mi primer contrato Con una empresa Con ese dinero Lo que hice Fue Que junto A otros niños Y jóvenes Emprendedores De mi comunidad Hice realidad Un sueño Ir a conocer El mar Hoy Después de contar Mi proyecto En muchos lados Me siento Infinitamente Orgullosa De lo que he logrado Hablando De mi proyecto Conocí a un empresario Que se quiso unir Uno de mis sueños Montar un restaurante El restaurante Estaba ubicado En Ciudad Bolívar Y fuimos capaces De darle trabajo A dos mamás De mi birera Lastimosamente Como todo proyecto Se corre en riesgos Y fracasó Pero esto me sirvió Para aprender Que no a mis 13 años Todo el mundo fracasa Que no es fácil Sí Pero que hay Que aprender A levantarse Seguir adelante Y ver esa luz Que brilla Como siempre Pues Lo que he aprendido En la biblioteca Es que La pobreza Que hay en mi comunidad Es mental Lastimosamente Cuando las personas Van a dar Un subsidio Un regalo En Navidad Lo que están haciendo Es que No están Bajando la vulnerabilidad De mi comunidad Están aumentando Nos están enseñando A ser unas personas Independientes De los demás A siempre Estirar la mano Y no trabajar Por conseguir las cosas Hoy Soy Una persona A mis 13 años Infinitamente convencida Que el trabajo duro La paciencia Y la disciplina Es lo más importante Para cumplir un sueño Necesitamos Que los empoderen De sus talentos De sus habilidades Después de 8 años Yo sueño Con multiplicar En millones La historia de Jimena Para que realmente Esto cambie Para que nosotros Nos podamos dar cuenta Que los niños Están hechos Para dejar huella Necesitamos Un sistema educativo Que a los niños Les dejen claro Que la única pobreza Que existe Es mental Que la única pobreza Habita y crece En nuestra cabeza Y para eso Necesitamos De todos ustedes Porque puede que Estos resultados No salgan de la noche A la mañana Que se demoren un poco Para transformarse Pero necesitamos Cada uno de nosotros Ser facilitadores De estas comunidades Para que ellas mismas Encuentren las respuestas A este cambio Que necesitamos Cada uno de ustedes Sea consciente Del maestro Y del referente Que llevan dentro Cada uno de nosotros Somos una inspiración Para estos niños Muchas gracias Aplausos Aplausos ¡Gracias!